¡Torito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me bajo el pantalón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mejor me hago el muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡No me arrastren! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Les digo que no me estiren mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que me saquen de aquí! ¿Cómo está el Torro Valentén, Torro Barroso, Torro mexicano? ¿Dónde es el Torro Ferón? ¡Un Torro sin brazos ferón! ¡Ya van a estar! Ni se piden estar colaborando en plata ¡Buenos tardes, van a estar! ¡Buena fiesta de Goyzontos! ¡Para públicos! ¡Para Runa Políticos! ¡Para Runa Políticos! ¡Ya, ya! ¡Eso! Ahí está que he surgido Ni que he surgido Me he amado aquí y sigo torriendo No hay ningún problema Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Tendrás el agua más pura Y la semilla más preciosa Atención, atención Todos los hombres que tengan paloma Eligen Somos tus bandidas Oye, tranquila nomás Porque el torre es más pro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, pegaré ochito Ya saldrá el todo Vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! Cuida nuestro cariñillo Creciendo bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma como una oración ¡Ay, ay, 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 ay! Às muero supo que lo que le ha pasado a la Estela ¿Qué le ha pasado, pues vecina? Que le ha encontrado el barrio con la mota Con la mota, está lleno más No recuerdo de lo que dijo con la mota No, no ha sido que le ha llevado rosas Mucha más vecina, vaya y averigüe A veces peleamos ¿Dónde está con la mota? Andá sea chismosa, mejor vamos a escuchar Mejor nos escuchemos bien, acá vamos, vamos a ver qué dice Tengo una rosa, rosa de espinas Tengo una rosa, rosa de espinas Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón ¡Un aplauso al calante! ¡Un aplauso al calante! ¡Un aplauso al calante! Así lo dejamos solo a mí Si no tienes razón Y ahora que estoy rígido, sinceramente Aunque no igual lloraré por tu amor Quieres amar uno a otro, Manuela Y me dices que olvidaré de mi amor Te lo digo yo con mi corazón, me honro Francisco Si no me abrazas a mí, Juanita Así que pensarás en mí, chiquita Ay, tú me recordarás de mi amor De lo amor que te amé, mi vida Entonces será muy fácil, sinceramente Yo de ti ya me olvidé, mi amor Hasta mientras que yo viva la risa Hacho una vista y acá para tener Por darme la intención y la manera Has perdido mi amor, sinceramente ¡Eso! ¡Ayúdame la vida! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Esta pelotita es el herencia cuando gana de los tocos del suelo! Gracias.